Hablando un poco de la rola de 15.000 días, que me acuerdo, digo, esta pandemia pues nos tuvimos bastante seguido y me tocó ver todo el desarrollo casi de tu disco, güey, y esa rola siempre me gustó mucho, siempre te decía que era la que decías avisos de ocasión, güey, este, digo, la rola es muy buena, güey, ya me había tocado escucharla, y trata, o sea, es como que traes últimamente esta temática de analizar como tu legado, ¿no? O sea, te lo he notado tanto en esta rola que es mucho de, pues, de eso se trata. Ajá, pero en general también como la de peonías es, no sé de qué se trata, digo, la sacaste como. Peonías. Me he escondido, pero a mí me da la impresión que es como que, güey, ya, ya te pedí perdón por lo que sea que habré hecho, y es como que traes esa temática actualmente, ¿no? Pues la de peonías sí toca ese tema así como, como que ya, güey, ya suelten ese tema, por Dios, o sea, ya me hicieron el daño que quisieron. Se podría decir que lo lograron a cierto grado, pero sigue el mame vivo después de no sé cuántos años. Entonces algo. Sí se trata de eso la canción. Sí. Sí. Y por el parte 3 es de que ya, güey, llevo un chingo, ya. No, es que hay partes. Ya. Pero nadie conoce las otras partes. Ok, había parte 1 y parte 2 por ahí. Sí. Ok. Este. Yo creí que era nada más como para enfatizar que ya el chile lo dijo un chingo de veces, ya. No, no, no. Y bueno, está muy claro todo lo que dice ahí en, en esa canción. No habla mucho de mi legado en sí, peonías. Sí. Pero esta es, eh, 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 esta canción 15 mil días, que 15 mil días son un poquitito más de 41 años, 41 años y 32 días, algo así, que es más o menos la edad. Sí, ¿cuánto tienes ahorita? 41 años y... 51 años y recién cumplidos. Sí, o sea, estoy, ya se cuenta, tengo de que 15 mil, 15 días. Sí, estás casi en ese. Este, entonces lo, las, lo saqué exactamente, se podría hablar relativamente cuando yo tenía 15 mil días de edad. Es que está buena esa, esa historia. Está buena esa referencia. Y sí, esa canción sí habla sobre, sobre enclarecer mi legado, pero no ante el público. O sea, no ante el, y no digo público, mi público. Sí. O sea, o sea, no ante, no ante el público en general, no, 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 no ante las masas, no. Ya llega el punto donde me vale madre, güey. Eso es ante, ante personas queridas por mí, ante seres queridos cercanos. Eh, cuando uno se muere, normalmente, yo, yo no sé si he tenido esta discusión contigo, que no eres lo que tú piensas que eres. O no vas, o no vas, o no te van a recordar como tú piensas que eres. Sí. O sea, tú eres lo que la gente piensa de ti. Y no quiere decir que pon atención en lo que la gente piensa de ti, o que te importe, no va por ahí esto. O sea, esto es nomás un hecho de que si tú piensas que Roberto Martínez es un tipo caballeroso, educado, eh, jovial, y, y le preguntas a alguien, oye, ¿qué es Roberto Martínez? Nada, pues un pinche vato de hueva. Sí, esto es lo que acaba perpetuándose, ¿no? Eso eres, güey. Aunque sea, aunque sea mentira, eso es lo que eres. Eso es lo que eres para la persona que escucha esa versión. Pero bueno, si juntas todas las ideas, o todo, o todas las opiniones. La intersubjetividad. La intersubjetividad. De tu construcción de persona, sí. Eso es lo que eres, güey. No lo que tú piensas que eres. Sí. Sí. Entonces, esa idea hace que nazca esta canción, en el que yo le digo a mis seres queridos, todo es hipotético, ¿verdad? No estoy hablando de que me voy a morir. Sí. Es nomás, estoy usando como que 15 mil días es el momento donde, imagínate que si muero, ¿qué va a pensar la gente que amo de mí? Sí. Entonces, no quiero que lleguen a recordarme como me van a recordar el mundo, porque el mundo probablemente me va a recordar de manera negativa. Entonces, o sea, ya quiero ver cuando realmente me muera, cómo va a haber gente que se va a burlar de mi muerte, o que va a festejar, o celebrar mi muerte, de que por fin ya nos lo quitaron a la chingada. Estoy seguro, güey. Entonces, yo no quisiera que eso pasara y que mi familia, o mis amigos, o mi entonces pareja, o mis hijos, si es que llegan a existir, les afecte eso, o les cambia su imagen de mí. Está cabrón porque esa idea es algo que siento que todo mundo ha pensado, pero como que no se ejecuta mucho, como que este día de, güey, vamos a hacer un video post-mortem, de que si me muero, abras en casa que esté muerto, como que es algo que siento que te da mucho valor en el tema de tu legado, porque ahí vas a tener un, bueno, esto soy yo según yo, y vas a tener como que ese discurso para compartirse, pero como que nadie lo hace, como que, como que con el costo es que tienen que ver con la muerte, acabas pateando eso, ¿no? Mucho de este disco trata sobre aceptar la muerte, y no aceptarla de que, otra vez, no tengo planes macabros, ¿verdad? O sea, nomás como llegas a un punto donde dices, o sea, yo estoy en un punto de mi vida donde estoy haciendo paz y lo estoy logrando, en que probablemente me quede solo, estoy trabajando todavía en eso, pero ya estoy muy cerca de lograr la paz mental y sentimental, de quedarme solo, al mismo tiempo estoy así como tratando de hacer paz con la idea de que en cualquier momento me voy a morir, igual un niño de tres años en cualquier momento se puede morir, pero pues no lo piensas. No, y es más probable para ti. Es más probable para mí, pero haz de cuenta, hace unos meses me hice unos estudios de sangre, eso es de todo, que me digan todo, que tengo, que no tengo, y varias cositas me salieron fuera de rango, pero por nada, y empecé a investigar, ¿no?, de que qué es esto, porque son pinches cosas que no conozco. Clubiteroles, mamás, así, sí. Y en una de esas decía, si está fuera de rango, no me acuerdo qué era, puede ser cáncer. Y fue, ¿qué es su puta madre? Es el peor de autodiagnóstico, o sea, de ver los diagnósticos en mi carrera. Totalmente de acuerdo. Entonces, espérame, se me está cayendo esto. Lala, mi papá, que mi papá... ¿Te pusiste gel o qué, güey? Me peiné porque vengo creativo. Está resbalado, pues está resbalado. Como el meme de los Simpsons, ¿no?, de que sale Homero, ¿por qué tan elegante Homero? Porque, pues, voy a creativo hoy. Porque hoy sale creativo con José Madero. Este, ah, bueno, mi papá tuvo, bueno, voy a compartir. A mi papá le dio cáncer hace unos años, hace muy pocos años. Y lo detectaron muy pronto y ya está todo bien. Lo operaron, se lo quitaron, ya era todo perfecto. Afortunadamente, aquí sigue y no se ve que se le regrese. Sí. Entonces, él sabe. Él sabe de qué estoy hablando porque él ha estado en tratamiento, estuvo en tratamiento mucho tiempo. Entonces, le hablo, le digo, güey, me salió esto, qué pedo, estoy culiado. Y me dice que, güey, eso a mí me salió alto por 100 puntos. No mames. Tú tienes de que... No, pero no porque él estaba muy cabrón, sino que cuando se tiene cáncer... Eso se te dispara. Ajá. Ya. Entonces, yo tenía que 1.5 arriba. Nomás que ahí te marcan porque estás fuera de rango. Y yo, pues, ¿qué rango tan pinche? Me dan un ranguito chiquitito, güey. O sea, pero en el ranguito chiquitito, ¿cabía el 100 puntos estar hasta la madre de allá o no? No, el 100 puntos afuera es que ya tienes cáncer. Si estás fuerita del ranguito, es de que, chance de tener una descompensación de algo que X. Pero, o sea, esa cosa está correlacionada no nada más con cáncer, sino con un chingo de cosas, ¿verdad? Sí. Ah, no, no, ya me acordé de que era la... La... El examen o la prueba. Verdad que dicen que a los 40 ya vayas a la próstata y al urológo y que te meten ahí. ¿Ya fuiste al examen de próstata? Que hay un de sangre que se llama, ¿cómo se llama? Antígeno prostático. Ok. Que con sangre ya te salen todas. Una de esas fue. Ya. Mi papá, que, güey, mames. O sea, te hicieron examen de próstata... Por sangre. Ya, por sangre. ¿Cómo que, o sea, te inyectan algo y te sacan sangre de la próstata? No, güey, sangre. Ah, ok. ¿Sangre del brazo? Yo creí que era sangre de próstata y yo fue que a la madre, eso ya está bien específico, güey. No, imagínate que... No, no, no. Que te pinchen por allá. ¿Sangre? ¿Sangre? Sí, un examen de sangre. Y ya, pues, ellos hacen el... El... La prueba respectiva que se llama el... ¿Cómo te dicen? Antígeno prostático. Y eso desencadenó el que empiezas a pensar en tu mortalidad. No, no, no. No, hombre, esto fue hace nada. Ya. Yo empecé el álbum que se llama Yalo, ya... Ya suelté el nombre. ¿Es la primera vez que lo sueltas aquí? No, lo solté en redes sociales. Esa es la primera vez que lo digo en un micrófono. No, no, no. Tampoco me hagas sentido especial por mamás que no son especiales, güey. Es especial, güey. Me estás tirando mierda de que yo digo que ahora todos son invitados chingones y especial y me aplicas la misma, güey. Esa es la primera... Es más, fue un dato. No fue para hacer sentir bien. Es la primera vez que digo el nombre Yalo. O sea, no sabíamos fonéticamente si te referías... Pues chance dicen Yalo. Chance lo escribió mal y es gallo. Es como Nike, Nike, que fonéticamente se debería decir Nike, pero ellos lo dicen Nike, entonces la gente lo conoce como Nike. Yo digo Nike. Pero pues la gente Nike no le gusta que digas Nike. No. No. Eso es... ¿Lo sabes? Es eso, así se pronuncia. ¿Leíste el libro? No, no, no. Que ahí está en la básiquez. Bueno, digo, ya me está haciendo cuestionar en dónde... Sí leí el libro, el... Se llama Shoe Knight, de Field Knight. Está bueno, la neta. No se llama así, para empezar. Sí, ¿no? Se llama Shoe Dog, ¿no? Ah, Shoe Dog de Field Knight, tiene razón, sí. Me, ni lo he leído. Sí se llama Shoe... Sí, sí. Se me hace que no lo leíste. No, lo escuché en audio libro. No, hombre, güey. No mames. Eso no es leer. Entonces, ¿qué es, güey? Escuchar. Bueno, es lo mismo. Digo, ya me metí en pedos por decir que leer está romantizado, pero bueno. Pues ahí me jugué en mi contra, porque ni siquiera me acuerdo del título del libro. Leer está mega romantizado. Sí, pero no queremos entrar allá, vamos a salir otra vez en... O sea, un post de un influencer o una influencer que salen de que... Aquí en la playa. Y sale de que... Sí. De Great Gatsby. Eso está súper romantizado. No están leyendo. Y es a lo que me refería con que... Debe haber gente que sí está leyendo, pero... Aunque la acción de leer se confunde y en lugar de verse como un medio para alcanzar ideas, se ve como un fin de que, ah, estoy leyendo y por eso soy una verga. Eso es lo que está romantizado. Sí, sí, sí. No, no, no. Ok, sí, tienes razón. El leer no se ha romantizado. El estar... El presumir que estás leyendo. Sí. Porque, pues, normalmente a todo mundo le vale madre. Yo, de repente, recomiendo libros en mis stories de Instagram porque sé que hay un sector, hay una facción de mi público que le interesa saber que estoy leyendo, porque cuando hago mi sesión de preguntas en Instagram también me preguntan mucho lectura actual. Sí. Entonces, por eso lo hago. Porque sé que hay un sector que sí le interesa. Pero yo sé que a la gran mayoría le vale madre que estoy leyendo. Pero también el hecho de que ese medio esté tan puesto en un pedestal o romantizaste un área de oportunidad gigante. Y ahorita tú viste el libro nuevo que fuiste las primeras personas que vio el dummy que me llegó. Eso no me lo puedo llevar, ¿verdad? No, también no te lo puedo llevar. Eso sí, para que veas la primera vez que lo menciono en un podcast. El que ya tengo un dummy de libro nuevo. Está bueno, ¿eh? Sí. Sales mejor en esa foto que en la otra. Sí, pues ya me parezco más eso que está... No mames, güey. En la de creativo, en el libro creativo parece que tienes 12. Y aquí pues tienes, parece que tienes 13 y medio. Y lo más, bueno, y lo más cabrón es que pasó, o sea, de esa foto a como me veo ahorita siento que me veo mucho más puteado ahorita y pasaron nada más como tres años. Pero es muy fácil de desputearte. Sí, nada más me corto el pelo y me rasuro y... Más que estás en contra del desputeo. Pues no, porque ahorita... El puteo es lo tuyo. Y no lo digo de la manera que la gente está pensando. Pero ahorita tú me ves y dices, no mames, ¿sabes que está terminando un libro? Que el cielo está volviendo loco. Cuando termine el libro y lo saque, ya me va a ver otra vez rejuvenecido. Me cae esa mentalidad, güey. Nadie te ve caminando así todo fodongo y dice, un escritor, deja bajarla y preguntarla. Claro, tú tuviste una etapa en donde también te rapaste y la chingada. Pero no tiene nada que ver con... No, bueno, ahí yo como espectro dije, no mames, este disco que está haciendo lo está volviendo loco la chingada. Por raparme. Estabas en el de noche, ¿no? Si no me equivoco. Sí, por raparme. Ajá. O sea, si alguien se rapa, se va todo al psiquiátrico ahorita. Es depende, si tú te rapas y tenías barba, o sea, parecías ya un güey que estaba perdiendo cordura y desde el punto de vista del espectador, se queda a la madre. No, 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 hubo un momento que sí me dejé de, digamos... Cuidar. Grumear. Ajá. Y no fue esa. Fue una vez que traía el pelo todo hecho cagada y no me rasuraba y a mí no me sale bien la barba. Somos tú y yo, somos co-barberos. Sí, sí, son... O sea, somos de mala barba. Sí. Tú un poco más pinche que la mía. Yo, pero yo siento que con la edad, los agujeritos que tengo ahorita en la barba... No se llenan, güey. Tengo esa fe, sí. Pero sí se llenan un poco. No se llenan. Sí, totalmente, tu barba está la chingada, la mía, así que te digo que está un poco peor que la tuya. O sea, no se llenan, no, o sea, no... Deja de tener esperanza. Pero es barba creativa, güey. No es barba creativa. Es barba estilo de James Franco de que no mames, güey. James Franco tiene barba creativa. James Franco también tiene una mala barba. Es mi referencia barbística. Entonces, si yo tuviera una barba chingona... Prominente, sí. ... y en Anzima Malón, ese güey no es creativo. Ese güey le echa más huevos a... Podríamos... No, no que no sea creativo, pero la decisión de dejarte la barba representaría algo distinto. Por ejemplo, a mí, como tengo mala barba y me la dejo, dices, ah, pues este güey es descuidado. Si tuviera una pinche barba de tu tía, una barba cabrona, dirías que, ah, pues se la está dejando a propósito. El tener yo una mala barba, dice, güey, pues ya para qué sato se está dejando la barba porque le vale verga. Y pues tienen razón, güey. Entonces, si le vale, es igual a estar haciendo un libro. Porque el que hace un libro... Sí, está en el... Porque yo he escrito libros... Para mi contexto. Yo he escrito libros y yo sí tengo tiempo entre capítulos o entre páginas de pararme y echarme una rasuradita. Pero, bueno... No, es como que está súper clavado en sus personajes que no tiene tiempo ni de comer. No mames. Bueno, me voy a echar una florezota ya que me estás tirando mierda. La diferencia es que... No te estoy tirando mierda. La diferencia es que tú... Estamos teniendo una conversación intersubjetiva de conectividad. Estás tirando mierda y ahora... La diferencia es que tú, tú escribes un libro. Yo hago un libro, güey. Ah, cabrón. Yo hice el diseño editorial, yo voy a registrarlo, yo diseñé las páginas. Tú nada más lo escribes, que es lo más cabrón. Estoy de acuerdo que eso es el 80% del jardín. Perdón por delegar, güey. Pues ya sé. Es mi bendición y mi maldición. Por eso me tardé tres años a sacar el libro. Nah. Pero por eso... No fue por eso. Ah, bueno. No fue por eso. Fue por eso y entre otras cosas. Perdón por delegar. O sea, no tengo... No, no, no. No tengo tantos talentos. No, pues yo tampoco. Yo los desarrollo, los nutro, los cultivo. Y pues digo, la gente cuando salga este libro me juzgará como me tenga que juzgar. Se ve bien. Sí, sí. Es más, vamos a enseñarlo. No, no, no. Yo estoy muy orgulloso del libro. Y cuando lo presento... La neta es un libro, creo que es lo mejor que he hecho. O sea, le va a ganar a Creativo como lo mejor que he hecho en la vida. Y el que sigue va a decir lo mismo. Sí, yo creo que sí. Pero la neta, en este libro sí llega un punto en el que dije, vergas, güey. No estoy mejor que Creativo. Y sí, eso me retrasó un chingo porque lo que yo sentí... Es que estaba como muy preachy. Fíjate que... Y dije, puta madre, güey, qué hueva que esté preachy. Pues así es tu cuenta de Twitter. No, mi cuenta de Twitter ahorita nada más comparto artículos. Era mi cuenta de Twitter. Y me di cuenta que estaba muy preachy y ahora ya no hay muchas cosas. Fíjate que me pasaba lo mismo con el Salmos. Ahora sí, existe el Salmos. Para los nuevos suscriptores de Roberto Martínez, tengo un álbum que se llama Salmos, que salió en 2019, que es mi cuarto. El cual, dentro de mi universo, y cuando hablo de mi universo es la gente que me sigue, fans de Hueso Colorado, fans casuales. Dentro de ese universo, como que yo noté que les gustó un chingo, ¿ok? El Salmos. Yo noté que fue para ellos un gran álbum. Y para mí, yo lo escucho y digo, hice muy buen trabajo, lo que sea de cada quien. También, Flip hizo un gran trabajo, Butch hizo un gran trabajo. He notado que ha incrementado tu volumen de utilizar la palabra gran, lo cual me da un gusto, güey. Es una gran palabra, la palabra gran. De hecho, en la de 15 mil días te iba a preguntar que usaste la palabra gran. ¿Tú inventaste gran? No, 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 no estoy diciendo nada más. Regresando, el gran Gatsby. Árale, güey, no sabía que tú vivías en los años 20 con Scott Fitzgerald. No, pero no es que yo la haya inventado, pero pues nada más me da gusto, güey, estoy diciendo que me da gusto. En los años 20, estamos en los años 20, ¿verdad? En los años 20. ¿Qué va a pasar cuando sea el 2090 y hablemos, y yo esté ya de que pinche viejo, güey, que sí, en los 90 todo estaba mejor? Pues lo mismo que pasó en 1890, güey. No sé qué pasó en los 1890. Por eso, porque la gente que decía los 90 de 1890 va a estar muerta, güey. El pedo va a ser qué pasa si estamos vivos, o sea, qué pasa si la expectativa. ¿Qué probabilidad? Sí, yo creo que se va a elevar, no sé qué tanto, pero hay un término que se llama escape velocity. Digo, en el 2000, en el 2090 tendría yo 110 años. Sí, no creo que esté vivo. Que no está tan descabellado, no, o sea, obviamente no, pero no está tan descabellado, sí, sí. Sí. Con toda la tecnología que vas a empezar a implementarse en los años que siguen, no estaré tan descabellado. Ahorita alguien que dure 105 años es de que, ah, cabrón. Sí. Y normalmente esa gente fuma un chingo y se culo, pues viví 108 años, cabrón. Pero eso es, bueno, sí, también están estos viejitos que corren maratones de que a los 90 llegan a los 108 años. Sí, no suena, o sea, no sé qué tan rápido o qué tan lento cambia la expectativa de vida, pero pues la tecnología definitivamente va a ayudar. Pero bueno. Regresemos. Regresemos. Después de que todos los involucrados, incluido yo, hicimos un gran trabajo. Gracias, Roberto, por la palabra gran. No, no, no. Por eso el disco está tan bueno. Esto es a mi perspectiva y a la perspectiva de la gente en mi universo, ¿no? Obviamente hay gente fuera que dice, el güey canta como perro en celo, el vato. Sí. ¿Para ti es el mejor disco que has hecho? Sí. Sí. O sea. Estuvo muy agudo tu sí. Un sí. De los que han salido. Ya, ok. Ok, sí, del que está publicado, sí. Nadie va a decir que su último trabajo no está mejor que el anterior. ¿Y quién sabe, güey? Es una manera de autosabotearte, es una manera de dispararte en el pie o de escupir para arriba. Sí, es contraproducente. Es decirle que, oye, ¿cómo está tu libro nuevo? Y tú dices, pues la neta, pues está mejor el creativo, pero pues cómprenlo. Si hubiera pasado, lo diría. A mí sí me, o sea, yo sí doy esa garantía. Tú estás bien cabrón. No, 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 pues no me ha pasado. Bueno, no sé, güey. Tú estás bien cabrón. No, no estoy bien cabrón. No, no es cierto, güey. Entonces, eso yo tenía. Yo me acuerdo que tú estabas presente en casa de Andreas Osberg cuando grabé yo los demos. No eran demos, eran maquetas en la computadora de Andreas. Porque yo soy un total inepto para cualquier software. Ok. Tengo 41 años, no pienso aprender ya. Digo, Andreas tiene 50, pero él... Bueno, él no es inepto. Sí, él no es inepto. No, yo tiré mi edad porque ya estoy muy grande para aprender cosas nuevas. Chango viejo no aprende maroma nueva. Bueno, no sé, güey. No sé. Ya llegarás a los 41. ¿Qué tienes de qué? Es que... ¿Qué tienes 17, no? Ese argumento me caga porque toda la vida te la llevan diciendo, ¿no? Porque el güey que como que te saca 3 años siempre te dice, güey, cuando llegas a los 13 vas a entender. Y llegas a los 13, güey, cuando llegas a los 16 vas a entender. Por eso, güey. Yo no te saco 3, güey. Yo te saco 13. Pero siempre que hable contigo va a ser como ese arco iris de así, güey. Y vaya a los 40, que güey, espérate a los 50. Tú escogiste ser mi amigo. Y vas a ir a los 50. Entonces ya de una vez vamos a desecharlo, güey. Tú pudiste... De haber evitado esta amistad, güey. Vamos a desechar ese argumento, güey. No, güey. Porque así funciona. O sea, estoy seguro que a los 29 que tengo yo, tú decías a los güeyes que tenían 20, güey. Espérate, cuando llegas a los 29. No, no. A los 29 no me contaba con Racita de 20. Hay mucha diferencia. A los de 41 a 29 no está tan cabrona la diferencia. Pero, regresando. Tú estabas presente, ¿no? Cuando grabé las maquetas ahí. Todo esto era para mandárselas a Flipi. Hay una foto. Podemos poner la foto. Eso me recuerdan de mandar. De esa sesión. Que sales tú viendo la UFC, ¿no? Sí, la pelea de Justin... La primera pelea en la pandemia. La de Justin Gaethje contra Tony Ferguson. ¡Hale, güey! Que ese güey también tengo una foto con él aquí. Vamos a poner la foto. Se parece a mí. Por eso me tomé una foto con él. Porque siempre que pelea me etiquetan en historias. De que el pinche Roberto... Ayer también un güey de Rayados... De un güey de Querétaro metió gol... Y me empezaron a etiquetar, güey. Un chingo. Como 10 personas, 15 personas me etiquetaron. Y hasta que, güey, qué pedo, le metiste gol a Rayados. A mí siempre me etiquetan y te va con quién. Con el... ¿Cómo se llama este cabrón de Bélgica? Eden Hazard. Ah, Eden Hazard. Pero cuando yo estaba rapado y ese güey como que siempre está rapado. Como que siempre que... Ya sé qué pedo con el Eden Hazard. Y con otros nombres que la verdad no me acuerdo. No, o sea, no me siento la mamada porque me parezco a Eden Hazard. Sí. Eh... Otra vez, se me olvidó que estábamos hablando. Estábamos hablando de esa sesión... Ah, ya, ya. Entonces, tú escuchaste esas canciones así crudas totalmente. Y luego volviste a escuchar demos, conforme yo los hacía en la semana y nos veíamos el fin de semana y se los ponía. Sí, fue progresivo. Fue progresivo todo. Y tú de repente me dices, güey, está muy cabrón el disco. Sí. Sí, Andrés, está muy cabrón el disco. Y algo le falta, algo le falta, algo le falta. Ya acabamos la grabación del disco. Este... Lo escucho y lo escucho y lo escucho para familiarizarme, para que agarrarle más gusto, porque te lo juro que era que... Sí. Se me hace que le faltaba algo. Dentro de esas escuchas, te das semanas en donde no lo escuchas para tener otra vez... Sí, sí, sí. Está cabrón, ¿no? Oído, oído limpio, oído fresco. Y después de varios meses, porque el disco estuvo listo en noviembre del 2020. Sí. Después de varios meses, lo empecé a escuchar más y dije, güey, sí, güey. O sea, sí está mejor que el Salmos. O sea, Flippy me dice, sí está mejor que Salmos. Y Flippy me dice, la neta, Flippy es mi productor. Y entonces ya te puedo decir, sí, el que viene es el mejor. Entonces, no sé si 15,000 días sea la mejor canción, pero 15,000 días era la canción que más le doy la responsabilidad de ser la única que la gente conoce. O sea, yo no puedo sacar una canción que no representa todo el álbum porque van a pasar meses donde la gente va a decir, esta es la única canción que he escuchado. O sea, como semilla es la más certera para poder construir dentro de la mente de alguien que no he escuchado. Líricamente no. Musicalmente, más o menos, es lo que engloba cómo viene. No quiere decir que todas empiezan tranquilitas y se exploten al final. Pero según yo, es la que más puede vivir